hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar unas riquísimas galletas de mantequilla con naranja una receta que se hace súper fácil súper rápido con pocos ingredientes muy bien de precio y que las podemos hacer en cualquier momento y ocasión porque se hacen tan fácilmente y tan rápidamente que no vamos a tener excusa además podemos hacerlas con los más pequeños de la casa también van a participar y pueden darle la forma y figura que quieran y se lo van a pasar genial además que le van a encantar os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho porque es completamente gratis que me regaléis un dedito arriba si os gustan mis recetas y que no os perdáis mis próximos vídeos dos recetas nuevas cada semana a primeros de semana una receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce pero ahora atentos que comenzamos a preparar estas deliciosas galletas para preparar nuestra receta necesitamos que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente al menos durante un par de horas fuera de la nevera y vamos a necesitar 160 gramos de mantequilla sin sal un huevo de tamaño grande que este que yo tengo aquí pesa con la cáscara unos 70 gramos aproximadamente 7 gramos o media cucharada de levadura en polvo o polvo de hornear una cucharada de piel rallada de naranja tres cucharadas de zumo de naranja recién exprimido 260 gramos de harina de trigo común o harina de trigo 4 ceros 120 gramos de azúcar y aquí tengo preparado azúcar y harina que voy a utilizar cuando ya las galletas las tengamos listas el azúcar es la cantidad que necesitemos yo tengo aquí aproximadamente 150 gramos y un par de cucharadas de harina para estirar la masa en un recipiente amplio ponemos la mantequilla que como la tenemos un par de horas fuera de la nevera está empomada que ya está blandita y lista para trabajarla fácilmente añadimos el azúcar y con una espátula vamos a trabajar un poco la mantequilla y el azúcar hasta que esté cremoso y no se note el azúcar he estado amasando la mantequilla con el azúcar durante unos cinco minutos aproximadamente hasta que ya tiene una textura mucho más cremosa y ya no notamos el azúcar ahora vamos a tamizar la harina toda de una vez junto con la levadura o polvo de hornear lo hacemos directamente en el recipiente y ahora con la espátula lo vamos a integrar hasta que se quede una especie de migas gorditas o de arena húmeda ya tengo perfectamente integrada la harina con la mezcla de mantequilla y azúcar y mirad queda como una especie de arena húmeda o unas migas gorditas ya la tenemos lista para añadirle el resto de ingredientes voy a cascar el huevo y lo voy a poner en un recipiente así veo que no caiga ninguna cascarita y que el huevo está perfecto lo voy a batir un poquito para romper la estructura de la clara y de las yemas simplemente para mezclar un poco lo añadido a la mezcla de harina y me voy a lavar las manos porque después de manipular la cáscara de los huevos podemos tener bacterias o gérmenes así que como voy a amasar la masa a mano me voy a lavar muy bien las manos añadimos la piel rallada de la naranja que hay que lavarla muy bien antes de rallarla y el zumo las tres cucharadas de zumo y ahora con las manos bien limpias vamos a ir simplemente juntando los ingredientes esta masa no hay que amasarla en exceso porque nos quedarían las galletas duras es más integrar simplemente la masa y que se quede compacta he estado amasando como máximo dos minutos y mirad dependiendo de la humedad que tenga la harina puede que necesitemos un poquito más o un poquito menos también puede que necesitemos algo más de líquido ya os digo a veces las harinas están muy secas o están muy húmedas esta masa es muy fácil de rectificar en mi caso se me ha quedado un poquito blanda lo que voy a hacer es añadirle de la harina que tengo reservada para amasar un poquitín más para que se pueda manipular pero no es conveniente que se quede una masa dura y si se queda muy seca pues le añadimos un poquito más de zumo de naranja hasta que esté a nuestro gusto que esté la masa en su punto perfecto con un par de cucharadas de harina más que le he puesto ya está la masa perfecta mirad la masa está blandita pero ya no se nos pega a las manos este es el punto perfecto ahora voy a poner un poco de harina sobre la superficie de trabajo y con un rodillo la vamos a estirar ponemos también un poquito de harina por encima de la masa para que no se pegue el rodillo y la estiramos hasta dejarla de un grosor aproximadamente de unos siete u ocho milímetros cuando ya tenemos estirada la masa del grosor necesario vamos a ir cortando las galletas mirad yo voy a utilizar un cortador con los bordes acanalados que lo voy a impregnar un poquito con harina con el fin de que no se nos pegue cuando cortemos las galletas ya tengo todas las galletas recortadas y mirad opcionalmente si queréis las podéis dejar así o con otro cortador cortar en el centro y hacer una especie de galletas con forma de rosquilla cuando ya tenemos todas las galletas con la forma que nos apetece retiramos la masa sobrante de alrededor que volveremos a rejuntar y utilizaremos para hacer más galletas nos ayudamos de una espátula y vamos pasando las galletas a la bandeja donde las vamos a hornear que es conveniente que esté lista ya con una hoja o un trozo de papel de hornear para que no se peguen a la espátula es conveniente siempre utilizar un poco de harina y así las vamos a hacer fácilmente ya tengo todas las galletas formadas y las vamos a hornear con el horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo las vamos a hornear entre 15 o 20 minutos hasta que la veamos doradita sobre todo por abajo por arriba no es conveniente que se queden demasiado tostadas ya están listas nuestras galletas y huelen de maravilla qué pinta más rica en mi horno han tardado en estar listas justo 19 minutos mirad qué aspecto más estupendo por abajo se aprecian que está bien doradita pero por arriba se mantienen todavía blanquitas con un dorado muy ligero ahora vamos a dejar que se enfríen aquí sobre una rejilla durante cinco minutos antes de manipularlas después de los cinco minutos las galletas siguen estando bien calientes y lo que vamos a hacer es rebozarlas en el azúcar ahora ya las podemos coger sin riesgo a que se nos rompan y mirad qué doraditas estas mi horno calienta un poquito más por la parte del fondo estas están un poquito más doraditas y estas un poquito más blandas pero más blanquitas pero las dos perfectamente horneadas ahora vamos a ir rebozándolas en el azúcar y las vamos a ir dejando sobre una rejilla para que se enfríen por completo ya las tengo todas rebozadas con el azúcar aunque también se pueden pasar por azúcar glass o esperar a que estén frías y bañarlas con unos hilitos de chocolate o cubrir por completo cada galleta con chocolate eso ya a vuestra elección de cualquier manera están deliciosas vamos a esperar hasta que estén frías por completo antes de poder tomarlas y una vez frías nuestras galletas ya las tenemos listas para disfrutar no me digáis que no ha sido una receta fácil y rápida de hacer y os aseguro que quedan deliciosas como siempre os digo probadlas os van a encantar llegó la hora de probarlo pero primero quiero enseñaros la textura de estas galletas además el aspecto es estupendo mirad son unas galletas guau que se deshacen a cada mordisco qué cosa más rica por favor y ahora llegó el mejor momento de todos probar esta delicia yo me he preparado mi café con leche calentito porque voy a merendar como una reina y mi manolo que está ahí también va a merendar divinamente porque le voy a hacer a él el suyo y ahora enseguida nos vamos a comer un par de galletas cada uno pero ahora enseguida os cuento qué tal está por vosotros qué cosa más rica el saborcito a la naranja la galleta que está tierna con un puntito crujiente es una auténtica delicia al final se nota ese gustito a naranja riquísimo también se le nota el sabor a mantequilla no están demasiado dulces así que son una idea genial para preparar para la merienda para el desayuno para cuando queramos yo me voy a pegar un traguito de mi café con leche qué rico y me voy a terminar esta galleta cariño tú también verdad sí así que por vosotros no os perdáis mis próximos vídeos os espero que rico hacer esta receta porque está de 10 riquísima y y y y Gracias por ver el video.